Son las cascadas. No hay mucho peligro ahí en las cascadas. Me quedo tranquila, entonces. A ella, deja que lea a ella. ¿Cómo se llama usted? Yo, Luz. ¿Luz? ¿Usted? La Luz de Noche. Y Lucila. Lucila, ¿hace cuánto viven con Oiko? Nosotros somos de acá. ¿Son de acá? Sí. ¿Hace cuánto que viven acá? Usted, que es la más jovencita, ¿hace cuánto que está acá? Este es su nacimiento. ¿Ah, sí? ¿Eso se puede preguntar la de una mujer? No, es mala educación. Es mala educación. Bueno, no nos preguntemos nada, entonces. Igualmente, la verdad que... ¿Mitos? ¿Hay acá leyendas, cuentas, historias así? Sí. ¿De qué, por ejemplo? ¿Así de terror? No, no. No, no. Leyendas del pueblo, cómo se ha fundado, porque antes había otro. Otro lugar. Ah, tenía otro nombre. ¿Era el mismo pueblo con otro nombre? Sí, otro. Y han venido campesinos de otro lado y que querían llevárselo a la Virgen. ¿A la Virgen de acá? A la Virgen de acá. Y se lo estaban robando. Y donde ahora es la iglesia, ahí habían descansado porque ya se les hizo tarde. Y cuando al día siguiente querían llevarlo... No podían levantarlo. Y ya no han podido. Y habían visto allá enfrente que venían soldados, pero esos soldados nunca llegaban acá. Y se fueron y no robaron nada. Y no han llevado ya la Virgen. Sí, aquí está. Que es la que está viendo iglesia todavía. Y por eso le hagan Coroico Viejo. ¿Coroico Viejo? Ah, al interior. Sí, al interior. ¿Qué es? Para... Manacelar. Hola. ¿Y qué es? 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 Digan, en Coroico, ¿cómo es esto? Se puede. Saludos para Argentina, se puede. Hamburguesas, polos. No, pero venimos acá, queremos comer algo más del lugar. Truchas. No, truchas. No, truchas. No, no hay. En su casa... No, el pollo. El pollo. ¿Usted qué me cocinaría hoy anoche? Si me tiene que seducir. ¿Qué me cocinaría? Un pollo. ¿Cuál es su receta? Quienes, Ané, excelente. Ah, mi mami cocina todo. ¿Todo? Pero ¿cuál es la mejor, la que más te gusta? Igual, la comida que hemos probado hasta ahora... ¿Cuál es la que más te gusta? Tomá. La comida que más te gusta, sabe. La comida que más te gusta, dice Marín. A mí es la sopa de guineo. ¿De guineo? Sí. ¿Sopa de guineo? Un maní. ¿Hoy en Anába? ¿Guineo es maní? Sí. No, guineo es un plátano que es especial para hacer sopa. ¿Nada más que para hacer sopa? Sí. Para hacer sopa y ahí se le pone maní molido. ¿A la sopa misma? Sí. Ah, bueno, quizás ya vamos a probarlo entonces. Bueno, a eso vamos. ¿Sopa de guineo se puede conseguir acá en el pueblo? No, 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 no. Algunos hacen. Algunos hacen. Es raro, digamos. Sí. Bueno, preguntaremos. Intentaremos. Muchísimas gracias por dejarnos fotografiarnos. Sí. A las granjas. A las granjas. Sí, sí, sí. Cuando venimos llenos de lugares donde se presentaba el pollo. Sí, todo es pollo. Sí, mi mamá, yo no tengo problema. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es el pollo, pues?